Con respecto a la ley de justicia tributaria, sabemos que este es un periodo que ha tomado, un proceso que ha tomado cerca de un año. Nosotros tenemos la certeza de que estamos llegando a buen puerto ya. Creemos que esto inició en diciembre cuando se eligió una nueva junta directiva en el Congreso Nacional Multipartidaria, que integra al Partido Liberal, al PCH, integra al PAC, integra al Partido Nacional también. Esa nueva junta directiva que tomó posesión sin mayor problemas, ha logrado tener un transcurso en su agenda legislativa sin inconvenientes. Se logró aprobar un presupuesto nacional de forma rápida, lo cual es bastante también inédito. Creemos que por los comentarios, que por las declaraciones que han hecho tanto el presidente del Congreso Nacional, don Luis Redondo, como el vicepresidente Hugo Noé Pino, quien es también el presidente de la Comisión de Dictamen de la Ley de Justicia Tributaria, estamos muy cercanos a llegar a que se discute en el Pleno. Bueno, quiero decir que en materia tributaria no siempre hay un 100% de acuerdo, porque finalmente el tema impositivo es complicado porque significa que algunos van a tener que pagar y otros no necesariamente. En el caso de la Ley de Justicia Tributaria, sin crear impuestos nuevos, sin subir tasas, lo que busca es que quienes han estado exonerados por muchísimo tiempo, de manera espuria, los que lo han gozado de manera legítima lo pueden seguir haciendo, pero quienes lo han hecho de manera espuria van a tener que pagar. ¿Qué sectores de los que actualmente están exonerados deberían pagar? Pues los que han utilizado mal el beneficio. Yo le pongo algunos ejemplos. Hay empresas, el régimen de zona libre, que es un régimen ampliamente instalado aquí en San Pedro Sula, a pesar de que ha sido desnaturalizado porque era un régimen para la exportación, al inicio solo podían vender un 1% de su producción acá. Sabe que las reformas les permiten vender hasta el 50%, compitiendo con otros productores nacionales, pero hay empresas en zona libre que venden el 90%, que venden el 100%. Eso es mentirle al pueblo de Honduras y ser subsidiados para una actividad casi ilegal. A ese tipo de exonerados es a los que nosotros vamos a perseguir. Esencialmente, dos cosas fundamentales. Lo que tiene que ver con la racionalización de los regímenes de exoneraciones fiscales. La presidenta ha sido tajante en este sentido. Y en segundo lugar, las medidas que están destinadas a evitar que Honduras sea declarada un paraíso fiscal. Si nosotros no tomamos estas decisiones hoy, Honduras va a sufrir daños permanentes en su reputación, en los créditos, medidas bilaterales y los más ricos van a seguir sin pagar impuestos. Con la ley de justicia tributaria, creamos un régimen para pequeñas empresas nacionales. Se llama RINDE. Este es un régimen de incentivos que les va a permitir que por cada empleo que generen, puedan deducirse en exoneraciones el doble del salario. Es decir, si una pequeña empresa crea 10 empleos y paga al año 1 millón de lempiras, va a poder deducirse 2 millones en exoneraciones. Si esa pequeña empresa construye un plantel y paga 2 millones de lempiras para construir el plantel, va a poder depreciar de forma acelerada el plantel. No en 10 años, como dice la ley, sino en 5. Esto le va a permitir a estas empresas que en el periodo de 5 años casi no paguen impuestos. Gracias por ver el video.